Tu energía edificante irradia calidez a quienes te rodean y lo apreciamos. Que sientas el abrazo de esta bendición y esperamos que tu mañana se desarrolle con éxito en cada búsqueda. Que esta bendición te inspire a resaltar lo positivo, contando tus bendiciones en lugar de dejarte abrumar por los desafíos. Comienza el día con una perspectiva optimista, reflexionando sobre las numerosas razones para sentir gratitud de esta mañana. En un encuentro divino, el Padre Oliveira recibió un mensaje profundo del Arcángel San Miguel que tiene implicaciones significativas para el próximo mes de diciembre. La guía proporcionada se cristaliza en una directiva. En preparación para los eventos transformadores que están programados para desarrollarse antes del 23 de diciembre, se alienta enérgicamente a las personas a participar en la contemplación diaria y la meditación en versículos específicos de la Biblia. Se cree que este compromiso espiritual actúa como un conducto, estableciendo una conexión profunda con lo divino y posicionando corazones y mentes para recibir bendiciones sagradas. Para asegurarnos de que la mayor cantidad de personas posible vean este vídeo, tómate un momento para compartir este vídeo y suscribirte a este canal. Que este mensaje toque tu corazón y te acerque a la conversación de las almas y a la conversión de los pecadores. Si lo crees así, por favor, escribe amén. 1 Tesalonicenses las 5 y 16 guión 18 comillas estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, unámonos y oremos. Comillas Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Oh Dios mío, conoces mi gran pobreza y miseria, y que de mí mismo no puedo hacer nada. Conoces cuán indigno soy de este favor infinito, y sólo tú puedes hacerme digno. Dado que eres tan bueno al invitarme así a ti mismo, añade esta bondad más a todas las demás. Prepárame para ti mismo. Nunca me dejes ser culpable de tu cuerpo y sangre por una comunión indigna. Por el bien de esta misma sangre preciosa que has derramado por mí, líbrame, oh Jesús, de un mal tan grande. Amén. La anticipación se intensifica a medida que se acerca el día especificado, prometiendo no sólo un simple paso del tiempo, sino un portal hacia milagros extraordinarios que están destinados a embellecer las vidas de aquellos que participan sinceramente en esta preparación espiritual. Ahora, el mensaje se compartirá con todos ustedes. Amados hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, como príncipe de las legiones celestiales, he venido a traerles la palabra divina. Listas para proteger a la descendencia de nuestro Rey y Señor Jesucristo están mis legiones celestiales. Dada la creciente desobediencia, egocentrismo y despersonalización de los seres humanos, el llamado a la conversión es urgente y esencial en este momento. La humanidad recibirá instrucciones que a veces encontrará desconcertantes. Estas deben implementarse en los diversos aspectos de la vida diaria. Todo va a cambiar, nada será igual. Por lo tanto, nuestra Reina y Madre les instruyen a ser más espirituales y menos mundanos, para que el discernimiento los aleje del maligno. A medida que se acerca el tan esperado día de Navidad, específicamente en la víspera del 23 de diciembre, un milagro profundo está destinado a desarrollarse en las cercanías de su morada. Un espectáculo celestial les espera mientras yo, acompañado por otros nueve ángeles benevolentes, me manifestaré en el extenso lienzo del cielo de su nación. Se producirá un despliegue etéreo, marcado por la aparición de diez luces radiantes que formarán los contornos celestiales de ángeles. Es una manifestación divina destinada a embellecer los cielos y llenar los corazones de los espectadores de asombro y maravilla, ofreciendo una presencia celestial como parte de los eventos extraordinarios que rodean la temporada navideña. Mientras los seres celestiales gracen los cielos en la víspera de Navidad, su presencia divina se extiende más allá de la temporada festiva para dar paso al nuevo año. Los mensajeros celestiales traen consigo un mensaje que resuena con los reinos celestiales, llevando bendiciones para todos. Para participar en este favor divino, se revela una práctica espiritual. El compromiso de leer diariamente versículos bíblicos que encapsulan el profundo amor de Dios y ofrecen ideas sobre las bendiciones del próximo año. Embarcarse en este sagrado viaje de las Escrituras servirá como un conducto, asegurando que usted y su querida familia estén envueltos en las bendiciones que descienden desde los cielos. Pueblo de Dios, no pueden ni deben renunciar a ninguna parte de sus vidas debido a la intensa guerra espiritual. Permanezcan firmes en su fe en Jesucristo, nuestro Rey y Señor, así como en su Madre y Reina. Seguidores de nuestro Señor y Rey, Jesucristo, estén atentos y alertas. Debido a cambios en el núcleo de la Tierra, se han activado fallas tectónicas, exponiendo a la humanidad a terremotos y tsunamis catastróficos porque la verdad no se les ha comunicado. Rindan homenaje al Santísimo Sacramento y ofrezcan reparaciones en nombre de todas las personas. Ofrezcan oraciones sinceras por el Santo Rosario. Se eleven a sus ángeles guardianes y pidan mi ayuda y la asistencia de mis legiones celestiales. Debido a tanta maldad en el mundo, los eventos los tomarán desprevenidos y no podrán prepararse de antemano. La raza humana continuará viviendo una vida de placer, pecado y deshonestidad. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, la humanidad será sorprendida por los armamentos del oso, desconocidos para todas las naciones. Los amo, los bendigo y los protejo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, embarquémonos en una práctica sagrada de inmersión diaria en las enseñanzas de la Santa Biblia. A medida que se acerca el auspicioso día del 23 de diciembre, se desarrolla un ritual divino. En esta ocasión sagrada, que cada puerta se abra de par en par y, con reverencia, extiendan nuestras manos bajo el cálido abrazo del Sol. En este momento de alineación celestial, anticipen la recepción de bendiciones otorgadas por la benevolente presencia de San Miguel y sus compañeros angelicales, una congregación celestial de diez ángeles. Este acto se convierte en un vínculo tangible entre nuestro hogar terrestre y los reinos celestiales, invitando al favor divino a embellecer abundantemente nuestras vidas. Judas 1 2.9 Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda. Ahora, unámonos y oremos. Comilla San Miguel arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé en nuestra protección contra la maldad y las trampas del diablo, que Dios lo reprenda, te lo pedimos humildemente. Y tú, príncipe de las huestes celestiales, con el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén». Comilla San Miguel arcángel, defensor valiente de la fe y protector celestial de los hijos de Dios, acudo humildemente ante tu presencia para encomendarte mis súplicas y oraciones. Tú, que con tu espada celestial has vencido a las fuerzas del mal, te imploro que intercedas en mi vida y en la vida de aquellos que amo. Oh glorioso San Miguel, custodio de la luz divina, ilumina mi camino con la sabiduría celestial. Que tu radiante presencia disipe toda oscuridad y confusión en mi mente y corazón. Líbrame de las tentaciones y peligros que acechan en la sombra, y guíame con firmeza por el sendero de la virtud y la rectitud. Con humildad, te pido, San Miguel, que protejas a mi familia, amigos y seres queridos. Rodea con tus alas de poder a quienes amo, defendiéndolos de todo mal y peligro. Que tu escudo celestial los resguarde y tu espada divina disipe cualquier amenaza que se presente en sus vidas. Oh invencible San Miguel, patrón de los guerreros espirituales, concédeme la fuerza y el coraje para enfrentar los desafíos de la vida con determinación y fe inquebrantable. Inspira en mí el valor de resistir las fuerzas malignas y de mantenerme firme en la verdad y la justicia. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Queridos hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Manténganse bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.